La poesía, ya luna clara, ya luz del día, tú eres la luz que ilumina mi caminar. Solo sé que alguna vez te ven en el cielo, hay donde bailan los gitanos, bajo los soles de un pianizo flamenco. Me desperté, una mañana ya a mi lado, ya no estaba. La noche que me viento vino, puedo olvidarla, ya noche dormí y no quiero, para no soñarla, me tiene quitado el sentido, no sé qué tiene, que por ella yo no vivo, voy a perderme, y ella es la compadre de mi voz. La chera, la cara, el día a mi me va, por ella, por ella no duermo borracho, perdido y ando por acá, me lo pico, perdido, perdido. Estoy pagando con el llanto y la pena de no verte a mi verano. Y cuando paso por tu calle, veo la luz de tu ventana encendida. Ayúdame ya, ayúdame ya, ayúdame ya, ayúdame señora a caminar. Lucha, 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 hermano, la batalla de Dios. África, tu nombre suena ya poesía, ya luna clara, ya luz del día. Tú eres la luz que ilumina mi caminar, solo sé que alguna vez te veré en el cielo, hay donde bailan los gitanos, bajo los soles de un pianito flamenco.